Este es un 2013 Ford Explorer. Este SUV tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Las características incluyen sistemas de control de tracción y de estabilidad, un asiento de conductor con ajuste eléctrico, una cámara de ángulo muerto montada en el lado de pasajero, bolsas de aire laterales de cortina traseras, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible, un sistema antirrobo Secure Lock, rejilla para equipaje. Y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.